Por mi patria moriré, yo la representaré, en donde quiera que esté. Ay, canto, canto en el nombre de todo lo que llevo adentro. Canto por el amor y por todos mis sentimientos. Canto por ustedes que son quienes me dan aliento. Amo de mi pueblo. Ay, lo que es mío, mío es. Ale, ale, ale. A mi patria no me la quitan. Ale, ale, ale. Ay, lo que es mío, mío es. Ale, ale, ale. Y lo que soy siempre seré. Ale, ale, ale. Eso. Ale, ale. Ale, ale. Ale, ale. Gracias.